Hola amigos de carrollada.com, estamos en una noche muy especial, es que Jeep lanza su nuevo modelo Renegade, un verdadero desafío de 4x4 que queremos que usted conozca, bienvenidos. Este carro es muy especial, tiene toda la herencia de Jeep, es el primer carro de Jeep que viene para el segmento B, entonces es una novedad absoluta, entra a competir en un nuevo segmento, pero aparte el carro es muy especial, tiene toda la herencia de Jeep, ustedes van a ver en nuestras campañas y en todo el carro muchas X, eso viene de los bidones de gasolina, del Willys de la Guerra, donde cargaban la gasolina y desde ahí empieza la inspiración del carro, bueno, luego pasando como por todos los deportes extremos, es un carro joven, es un carro actitudinalmente joven, no es para un segmento de edades entre tanto y tanto, es actitud. Muy bien sabemos esta marca se relaciona desde hace muchos años por tener mucha recursividad, aprovechar espacios y sobre todo detalles de alta calidad, vamos a ver por ejemplo que acá vemos una forma de una pala, haciendo apología a todo su tema de aventura, asimismo vemos el dispensador del aire acondicionado, tiene forma de gafas, de portes extremos, también vemos que espacios como debajo de la silla del copiloto se pueden utilizar para guardar diferentes tipos de documentos o elementos y por ejemplo tenemos detalles como mapas que van en los compartimentos pequeños, como firmas. Tiene 2.4 litros en su motor y además 180 caballos de fuerza, da un rendimiento que ustedes lo han presentado, que me ha llamado mucho la atención y es como el 4x4 más idóneo en su gama, ¿esto en qué consiste? Bueno es el 4x4 más capaz de la categoría, tecnológicamente hablando tiene un motor único en su categoría de una caja de 9 velocidades y también tiene el motor que es última tecnología Multier 2 que permite o hace más eficiente el carro y también más amigable con el medio ambiente. Como bien se caracterizan los carros de la marca Jeep de la actualidad, tienen muy buen equipamiento, por ejemplo podemos ver que aparte de tener un tablero muy interesante que nos marca bastantes ayudas desde el timón para controlar la conectividad del carro, vamos a encontrar por ejemplo que tiene esta palanca del 4x4 donde podemos poner diferentes secciones como por ejemplo una modalidad para arena, otra para nieve y otra hasta para lodo, eso depende para donde usted quiera llevar su aventura, este tipo de carro le puede ayudar bastante, además vemos una pantalla de 5 pulgadas la cual tiene una muy buena disposición en cuanto a navegación con los mapas, evidentemente este tipo de carros son hechos para llevar unos recorridos fuertes, para trasllegar por nuevos parajes, entonces es vital. Bueno amigos de Carroya.com, esta fue la presentación del nuevo Renegade, un carro con mucho estilo realmente y creo que usted lo podría disfrutar si se lo lleva para una buena aventura, bienvenidos y sigan acá sintonizados en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales. Si desea conocer el carro de sus sueños, visítenos en Carroya.com